¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a este quinto video repaso del curso de Biología. Siguiendo con la temática Cprevi, hoy vamos a hablar acerca de biomoléculas orgánicas. Al ser el tema tan extenso, lo hemos dividido en cuatro segmentos, los cuales son glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vas a encontrar estos videos en www.facebook.com.com o también en el canal de YouTube, colocando o buscando la palabra Cprevi. En este caso, vamos a hablar solamente de glúcidos. Bien, entonces, como ya está adelante el tema, hoy día tocamos glúcidos. Así es. Mi nombre es Edgar Cota y estás en Cotamanía. Bien, iniciamos entonces. Como siempre, vamos a empezar pues definiendo. Cómo se definen a los glúcidos, cómo es que estos son clasificados, etc. A ver, iniciamos, ¿ah? Trae tus apuntes y todo lo que puedas. Son compuestos ternarios. Se les llama compuestos ternarios porque están hechos en base a tres bioelementos. Que los he puesto en rojo y tú los reconoces. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Ya está. Continuamos. Su fórmula general es CH2N. Su fórmula general es CH2ON. Bueno, CH2ON. De esa manera. Recuerde usted que los glúcidos tienen diferentes nombres. A los glúcidos también se les llama carbohidratos, se les llama azúcares, se les llama hidratos de carbono, se les llama osas. O se les llama glúcidos, tal como tú los conoces. Mira, acá hay otro dato. Mayormente son solubles en agua. Y conocidos como, ya lo dije, carbohidratos. Pero recuerda que tiene otros nombres como los que ya mencioné. Solo repites el video. Se acabó. Bien. Tiene un origen, ¿en dónde? En la fotosíntesis. Siempre estos se van a originar en la fotosíntesis. Tú sabes que es una fotosíntesis. Después de la fotosíntesis, la plantita va a producir esto. ¿Qué es esto? Glucosa. ¿Ya? No te vayas a olvidar entonces. Se acabó. Continuamos. Ahora vamos a hablar de las funciones. ¿Cuáles son las funciones básicas que tienen los carbohidratos, que tienen los glúcidos? Los glúcidos tienen tres funciones esenciales. ¿Cuáles son? La primera, función energética. ¿Qué quiere decir que tenga función energética? Que te va a brindar energía. Cuatro kilocalorías por cada gramo que usted va a consumir. Entonces, de esa manera, pues, constituye una fuente rica en energía. Energía que te va a servir para estudiar, para de repente repasar, para de repente jugar, lavar, saltar, planchar y todo lo que termine en ar. Tú sabes. Continuamos. ¿Ves? Le da energía. Siguiente función. La siguiente función es función de reserva. O sea, ¿qué va a pasar si tú de repente comes bastante? Si tú comes más, más, más y más, tu cuerpo no lo va a rechazar. Tu cuerpo no va a decir, ah, mi dueño es un glotón, entonces esto lo desecho. No. Tu cuerpo piensa que estás alimentándote porque mañana más tarde no vas a comer. Entonces, como no vas a comer, tu cuerpo lo reserva. Y lo reserva y lo guarda de dos formas. Si eres un animal, como nosotros, del reino animal, lo almacena bajo el nombre de glucógeno. Acuérdate, bajo el nombre de glucógeno. Y este se guarda en dos sitios. Dilo, dilo, dilo. ¿Cuál es? En el hígado y en el músculo. Muy bien. Pero si eres una planta, se almacena bajo el nombre de almidón. Por ejemplo, la papa. ¿Me entiendes? Ya está. Continuamos. Falta su tercera función. Y la tercera función es función estructural. O sea, muy aparte de que sea energética y de reserva, también tiene una función estructural. Forma parte de fuertes soportes en los seres vivos. Por ejemplo, en la célula vegetal, constituye gran parte de su pared celular. Y a esta se le llama celulosa. ¿Me entiendes? Celulosa. Ahí está. Te das cuenta. Mira la célula vegetal y mira sus paredes. ¿Viste, viste, viste? Por eso que es resistente. Tiene celulosa, micelulosa, pectina, entre otros. Pero, acá dice quitina. ¿Qué quiere decir que sea quitina? La quitina es otro glúcido que constituye, bien, bien, pero bien fuerte, las estructuras exoesqueléticas de los artrópodos. Profe, ¿qué es un exoesqueleto? Tu esqueleto es un endoesqueleto porque lo tienes dentro. Pero los artrópodos tienen un exoesqueleto porque su armazón lo tienen fuera, como el de una cucaracha, como el de un cangrejo. Entonces, estos están constituidos a base de quitina. ¿Me entiendes? Ya está. Ojo que si no entendiste, estás viendo este video, lo puedes repetir. Continuamos. Recuerda, tres funciones. Energética, 4 kilocalorías por cada gramo. De reserva, glucógeno, almidón. Estructural, celulosa quitina. Cosas puntuales para ti, mi cachembo. Continuamos. Vamos a clasificarlos. Estos se clasifican de una manera bastante tediosa, así que presta mucha atención acá. A ver, ¿cómo es esto? Se clasifican bajo tres maneras. La primera, monosacáridos. La segunda, oligosacáridos. La tercera, polisacáridos. Vamos por partes, no vueles. ¿Qué quiere decir, mono? Unidad, uno. ¿Oligo? Pocos. ¿Poli? Muchos. Ya está. Quiero que imagines que un monosacárido es un alumnito con las manos extendidas. Ya, listo. Quiero que imagines que un oligosacárido son cinco alumnos con las manos extendidas y agarradas. ¿Sí? Ya está. Quiero que imagines que un polisacárido son 100 alumnos con las manos agarradas y extendidas. Ya, no formando un anillo o de repente sí. Pero esa es la idea. ¿Se entiende? Monómero, uno. Oligo, pocos. Poli, muchos. Ya está. Entonces, cuando a usted le pregunten, por ejemplo, ¿cuál es el monómero de un carbohidrato? ¿Tú qué dices? Monómero, lo mínimo. Un monosacárido. Pregunta de examen, ¿eh? Te repito, te repito, te repito. ¿Cuál es el monómero de un glúcido? ¿Tú dices monosacárido? Ya está. Monosacárido, de esa manera. Continuamos. Oligosacárido. Oligosacárido. Dos, tres, cuatro. Más de uno. Polisacárido. Muchos. Es mucho más complejo. Los monosacáridos, muchachos, se van a dividir. Los monosacáridos se dividen en... Por su grupo funcional. Por su número de carbonos. Y por su estructura. En este caso, los oligosacáridos, podemos ver acá los disacáridos. Y en los polisacáridos tenemos al homopolisacárido y al heteropolisacárido. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Repito y quiero hacer un hincapié. De repente lo... ¿Me entendiste mal? El monómero de un carbohidrato o el monómero de un glúcido. ¿Quién es? Los monosacáridos. Profe, pero usted dijo que en los oligosacáridos son varios monosacáridos. Sí. ¿Y cómo se unen? Por un enlace. ¿Cómo se llama ese enlace? ¿Enlace qué? ¿Seguro? Enlace glucocídico. Muy bien. ¿Qué es el enlace glucocídico? Estarás apuntando, ¿no? Es el enlace que une a los carbohidratos. A los glúcidos. A los monosacáridos. Mucho cuidado ahí. ¿Te duermas, ah? Ya. Continuamos. Entonces, eso es lo que ocurre. Hasta aquí, espero que todo esté claro. Estás en Cotamanía. No olvidar. En Cotamanía. Nos encuentras en www.facebook.com slash cotamanía. Ahí está. Buscando la palabra CEPREBI en YouTube. Bien. Continuamos. Ahora sí, vamos a ver a los monosacáridos. Ya está. ¿Qué es un monosacárido? Un monómero. Repito. Un monómero. ¿De quién es? De los glúcidos. Bueno, va a ser de los lípidos. De los glúcidos. Carbohidratos. Azúcares. Como quieras. Ya. Por su número de carbonos Por su número de carbonos Se divide en triosas ¿Quiénes son las triosas? Las que tienen tres carbonos Tetrosas ¿Quiénes son las tetrosas? Las que tienen cuatro ¿Te olvidarás? Tri, tres Tetra, cuatro ¿Te olvidarás de esto? ¿Quiénes son las pentosas? ¿Quiénes crees? Las que tienen cinco carbonos Las exosas Las que tienen seis carbonos Y si yo te digo las heptosas Siete carbonos ¿Ya? Acá tienes los ejemplos Una triosa Por ejemplo la dihidroxicetona Dihidroxiacetona Y el gliceraldehido Y el gliceraldehido En el caso de las tetrosas Nosotros tenemos a la eritosa Y a la eritrulosa Y a la eritrulosa Fíjese que nosotros por acá Tenemos también a los de cinco carbonos En el caso de los que son de cinco carbonos La cosa es diferente Ribosas Desoxirribosas Desoxirribosas Y ribulosas Repito Ribosa Desoxirribosa Y ribulosa Ya está Acá en las tetrosas Es eritosa Y eritrulosa Ya acá está el recetroleado del lugar Es eritosa Y eritrulosa En las exosas Tenemos a la glucosa Tenemos a la galactosa Y tenemos a la fructuosa Repito Repito Todos los que te acabo de mencionar Son monosacáridos Son monosacáridos Son monosacáridos Profe Y si se une Esta glucosa Con esta galactosa Sería un Disacárido Trisacárido Porque hay dos Y si se une la glucosa Más la galactosa Más la fructosa Sería un Trisacárido Es algo obviamente Ficticio ¿Ya? Pero quiero que me entiendas La idea Ya está Esto tienes que memorizarlo Continuamos Así como había esa clasificación También hay por su estructura O sea La estructura puede ser lineal O puede formar un anillo Mira, mira ¿Te das cuenta? Mira, mira, mira Mira, de forma lineal Abierta Y formando un anillo ¿Sabes cómo se le llama Cuando es de forma abierta O de forma lineal? Se llama lineal Y cuando va formando un anillo Se llama anillo O cíclico A esto se le llama Proyección de Howard ¿Ya? Hasta ahí todo claro Listo Bien, falta uno ¿Cuál era? A ver Por su grupo funcional Ya está En este caso Se dividen en dos grupos Las aldosas Que son las que tienen El grupo aldeído De ahí su nombre Como el gliceraldeído ¿Te olvidarás? Mira Gliceraldeído Eritrosa Ribosa Dezoxirribosa Y la glucosa Junto con la ribulosa En caso de las cetosas Se les llama cetosas Porque tienen el grupo ¿Qué grupo? A ver El grupo cetona Ya está Como por ejemplo La eritrulosa Como por ejemplo La ribulosa Como por ejemplo La fructuosa Ahí tienes el dibujo Mira Una glucosa Aldoexosa O sea Una glucosa Con grupo Aldeído Profe ¿Cómo es el grupo Aldeído? Cho C-H-O ¿Y dónde está? Acá está pues C-H-O Entonces Mira Mira Este es el grupo Aldeído Ah O sea que Como tiene el grupo Aldeído Es una glucosa Aldosa Ah Verdad ¿No? ¿Y esto qué es? Esta es una Fructuosa Fructuosa Ah mira Acá está la fructosa Acá está la aldosa Ah Verdad ¿Y ahí Qué tiene esta? La fructuosa Tiene grupo Cetona ¿Qué? ¿Y dónde está? Acá está ¿No la ves? Ah Grupo Ah O sea que Las que tienen Cetona CO Se llaman Cetosas Las que tienen Aldeído Se llaman Ah Ya Quedó claro Bacán Vamos a continuar A meterás entendiendo ¿No? Continuamos En todo caso Repites el video Después de los monosacáridos ¿Quién sigue? Los Oligosacáridos Muy bien Los oligosacáridos Estás atento Estarás apuntando ¿No? En el caso de los oligosacáridos Son glúcidos formados Por pequeños números De monosacáridos Así que Acá tenemos a los famosísimos Disacáridos Pregunta para usted Futuro cachimbo ¿Qué es un disacárido? Es la unión de monosacáridos ¿De cuántos? Te ayudo Disacárido El disacárido es la unión ¿De cuántos monosacáridos? De dos Lógico ¿No? Disacárido Dos monosacáridos A ver ¿Ya hay ejemplos de esto? ¿Sí? Resulta de la unión De dos monosacáridos Por si te olvidaste Mediante el enlace Glucocídico En el enlace glucocídico Puede ser de dos tipos Puede ser alfa Y puede ser beta Mejor vamos a los hechos ¿Ya? No te vayas a olvidar No te estás lajeando ¿No? A ver Acá hay tres ejemplitos Que te van a venir En tu examen La maltosa La sacarosa Y la lactosa Esto recién lo estás escuchando Ya que son disacáridos Y hace un momento Te hablé de Monosacáridos A ver La lactosa Es la unión De una glucosa Más otra glucosa A su profe O sea que La maltosa Me da doble glucosa Sí Profe ¿Y la glucosa No me daba energía? Sí Y si tengo dos glucosas Te va a dar más energía La malta Por ejemplo En las cervezas Antiguamente Los abuelitos Se emborrachaban Con una cerveza Llamada malta polar Y el eslogan Era te pone oso Imagínate Cómo se ponía la abuela Cuando tomaba esta bebida Te das cuenta Sabrosona Y el abuelo Poderoso Entonces De ahí el eslogan La sacarosa Es la unión De dos monosacáridos Glucosa Más Fructosa ¿Ya? Y la lactosa Es la unión De dos monosacáridos Glucosa Más Galactosa Esto lo encuentras En la lechita Por ejemplo ¿Ya? Te hablé sobre El enlace glucocídico Te dije alfa y beta De repente no me entiendes Yo te explico La maltosa Tiene esta forma Esta es la glucosa Esta es la glucosa La sacarosa Tiene esta forma Esta es la glucosa Conocida Y esta es la fructuosa Mira, mira, mira Cómo cambia La lactosa Esta es su forma Glucosa otra vez Y galactosa O sea En las tres Interviene la glucosa Glucosa, glucosa La variante en la segunda Acá es glucosa Más glucosa Acá es glucosa Más fructosa Acá es glucosa Más galactosa Pero Fíjate el enlace Que une A los dos Monosacáridos Ya Si te das cuenta El enlace acá Es lineal Mira, es lineal Además Por cada enlace Se libera una molécula De agua Es por eso que se dice Que este enlace glucocídico Es de condensación Pero este Es medio raro Mira En zigzagueo ¿Me entiendes? Ya está ¿Qué sucede? Cuando el enlace Cuando en el enlace Los hidrógenos Están para un mismo lado Arriba Se le dice Enlace Alfa Por ejemplo Aquí Enlace Glucocídico Alfa Pero si aquí Los hidrógenos Están de forma Cruzada Mira Se les llama Enlace glucocídico Beta Ahora tú dirás Profe, profe, profe ¿Y este 1, 4? Ah, es porque Este carbono Es el 1 Y este carbono Es el 4 Mira Cuenta 1, 2, 3 El 4 Mira 1, este 1, 2, 3, 4 Debería ser 4 Pero en el caso De la fructosa La nomenclatura Se cuenta desde acá 1, 2 Por eso es 1 con 2 ¿Me entendiste? En el caso este Es beta 1, 4 Acá está ¿Por qué beta? Porque los hidrógenos Están en lados opuestos Diferentes Él está arriba Y este está abajo Por eso es beta Y 1 y 4 Por la misma razón De sus carbonos Este es el carbono 1 Y este sería el carbono 1, 2, 3, 4 Tú eres 4 Mira acá estaba 1, 4 Ya está Continuamos Ahora La maltosa ¿Dónde la encuentras? En la cervecita negra Salud ¿Dónde encuentras la Lactosa? Perdón La sacarosa En la azúcar Caña de azúcar Por ejemplo Ya no en el cañazo En la caña de azúcar Acá está Y la lactosa En la lechita ¿Ya? Repites esta parte Si no la entendiste O puedes utilizar La ayuda online En www.facebook.com Slash Cotamanía Continuamos Polisacáridos Con esta cerramos Polisacáridos A ver Son macromoléculas O sea Ya no es un monómero Es un polímero Formado por varios monosacáridos O sea Por varios monómeros Tienes a los homópolisacáridos ¿Quiénes son los homópolisacáridos? Ah Son aquellos Que están formados Solamente Por glucosas Por ejemplo El almidón El almidón En este caso Si te das cuenta Está formado Por puras glucosas Que se agrupan De dos formas Que se agrupan De manera Amilosa Y amilopectina Ya es Repito ¿Qué son los homópolisacáridos? Contienen solo monómeros de glucosa Que se van a repetir En este caso El almidón Que forma parte De la reserva energética De la planta Tenemos a la amilosa Y a la amilopectina Que son cadenas ramificadas Ya Continuamos Las cadenas ramificadas Son de la amilopectina Por si acaso Para que sepas más Y las cadenas De la amilosa Son de aspecto Helicoidal Sí De helicoidal Ahí está Lo encuentras en la papita A ver Glucógeno Es de reserva energética Y se encuentra en hígado Y en músculo Te dije ¿Sí o no? Hace rato Que te olvidaste En el hígado Este es el hígado Mira Conócelo Pero así como nosotros Tenemos El glucógeno Que se encuentra en el hígado También hay celulosa Que está hecha De puras glucosas ¿Dónde se encuentra La celulosa? La celulosa Se encuentra formando Parte de la pared Del celular De las algas Y de las plantas Esto me importa Que lo aprendas ¿Dónde hay glucógeno? En el hígado ¿De quiénes? De los animales ¿Profe solo en el hígado? No ¿También dónde? En el músculo ¿Y la celulosa Dónde se encuentra? En la pared celular De las algas Y de las plantas ¿Y ahí qué tienen que ver Todos estos en común? Que están hechas De puras glucosas No de otra cosa más Bacán Continuamos Ahora viene la quitina Mira ¿Y qué es la quitina? Está hecha de puras glucosas ¿Y ahí qué tiene esta? La quitina Está hecha de Básicamente De un polímero De N-acetil-glucosamina Esto es pregunta De examen Está hecha de un polímero De N-acetil-glucosamina ¿Dónde lo encontramos? Ah, es componente De los hongos Ahí está Componente Del pared celular De los hongos Ya Por favorcito Repite este video O esta parte Porque necesito Y quiero que lo aprendas Amilosa Perdón Almidón Glucógeno Celulosa Quitina ¿Qué son? Van a formar parte De los homopolisacáridos ¿Qué quiere decir? Que están hechas De una sola cosa Homo pues Una sola cosa ¿De qué? De glucógeno Recordar que el almidón Se encuentra En la papita El glucógeno En músculos Y hígado La celulosa En las plantas Pared celular Y la quitina En la pared celular De los hongos Recuerde que la quitina Está hecha de N-acetil-glucosamina Ya está Así como hay Homopolisacáridos También hay Heteropolisacáridos Los cuales Están hechos De No solo De una sola cosa A los Heteropolisacáridos Muchachos También se les conoce Como Mucopolisacáridos ¿Ya? Y contienen Dos cosas N-acetil-glucosamina Y ácido Glucorónico N-acetil- Estarás apuntando ¿No? N-acetil-glucosamina Y ácido Glucorónico Como son dos Se le llama Dímero Entonces Acaba el primer ejemplo Ácido Yalurónico El ácido Yalurónico Está formado por N-acetil-glucosamina Y ácido Glucorónico ¿Dónde se encuentra? En el humor vitrio Y en el líquido Sinovial De repente No me entiendes esto Te voy a explicar Con unos dibujos Más abajo Por ahora Continuemos Sulfato de Condroitina ¿Qué es? ¿Está formado por qué? Por un dímero Ya Lee tus apuntes Lo que te acabo de decir ¿Qué era un dímero? Como no lo has apuntado Un dímero Es la unión de que Te lo repito Apunta 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 N-acetil-glucosamina Y ácido Glucorónico Glucorónico No Yalurónico Glucorónico Ellos Enciérralo Enciérralo Ya Pon Ellos son un dímero Porque son dos A eso Agrégale un ácido sulfúrico Y te quedó El sulfato de Condroitina ¿Dónde se encuentra? En la córnea Y en el hueso Tenemos a la pectina Con esta cerramos Ya no hueles Está formado por Glucosa Galactosa Arabinosa Y ácido galacturónico Se va a encontrar En la pared celular De las cianobacterias Y de las plantas Ya Ahí están las bacterias La pectina Su pared celular Su pared De las cianobacterias Y en el humor vitrio O sea en el líquido Intraocular A eso me refería Cuando te hablé De humor vitrio ¿Me entiendes? Y el líquido Sinobial Que se encuentra En las cápsulas Articuladas De la sinobia Por ejemplo En tu rodilla Bien Entonces De esta manera Pues estamos llegando A término Con alrededor De 20 minutitos Por cada video Acabamos ya Con el video De Glúcidos Ya Con el video De glúcidos Espero haberte ayudado Puedes repetir el video Estás en Cotamanía Cualquier cosa O duda Aprovecha La ayuda Online Estás en Cotamanía www.facebook.com Slash Cotamanía Espero haberte ayudado Y abajito De este